Hola y nuevamente nos encontramos aquí en este magazine trayéndoles diferentes temas, recomendaciones y variedades de interés para todos ustedes en casa. Iniciamos con una gran noticia nacional, pues se cierran los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Después de casi cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se dan por terminados los acuerdos con el propósito de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en el país. El pasado miércoles 24 de agosto se dio a conocer públicamente en La Habana del acuerdo definitivo logrando resolver los cinco puntos pactados, tierras y desarrollo rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas y fin del conflicto. Ahora para acabar con este proceso se tendrá que convocar al plebiscito en el cual los colombianos aprueban o rechazan dichos acuerdos. Y en nuestra sección de recetas rápidas, nuestra compañera Daniela Sánchez se encuentra nuevamente desde Toroloco con una nueva preparación. Adelante. Cordial saludo para todos y bienvenidos una vez más a la sección de cocina aquí en Maga 5. Nuevamente nos encontramos en el restaurante Toroloco y me acompaña Raúl Guevara, uno de los chefs que nos colabora. Raúl, gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes. Pues hoy vamos a preparar una hamburguesa muy fácil de hacer con cuatro carnes, tocineta, lechuga, tomate y cebolla. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar con la receta. Bueno, ya teniendo nuestros ingredientes listos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner a freír las hamburguesas en la plancha, duran 10 minutos con la tocineta. ¿Hay que ponerle algo a la plancha, aceite o simplemente aceite? Aceite, aceite también. Un poquito de aceite y esperamos 10 minuticos. Y vamos a poner las tocinetas. ¿A la tocineta se le pone aceite o así simplemente? No, así simplemente. No sería más que esperar 10 minuticos. Bueno, ya que la carne está cocida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la tocineta y vamos a poner la cebolla. Y después sigue el queso. ¿La cebolla, cómo hay que guisarla? Esa va sofreída, va con aceite, salsa negra, salsa rosada y salsa barbecue. Ahora vamos a poner el queso. Y ahora vamos a poner el queso. Ahora vamos a poner el queso. Y ahora vamos a poner el queso y vamos a calentar los panes. Y ahora vamos a poner el queso y vamos a calentar los panes. Y ahora vamos a poner el queso y vamos a poner la cebolla. Ahora seguimos con la lechuga. Después con la otra hojita de lechuga Ya tenemos nuestra hamburguesa lista Y bueno así concluye nuestra receta del día de hoy Está muy muy sencilla de preparar Raúl cuéntanos dónde los podemos encontrar Si quieren venir a probar algún otro de sus productos Claro estamos en Zipaquirá Estamos ubicados en la calle 4ta número 1451 El número es 852 6547 ¿Hasta qué horas o bueno desde qué horas trabajan? ¿A qué horas cierran? Estamos desde las 11 y media de la mañana Hasta las 10 de la noche Los esperamos Bueno muchísimas gracias por acompañarnos Una vez más en la sección de cocina Y nos vemos la próxima semana en Maga 5 Como todos los viernes nos acompaña nuevamente Ángela María Rengifo En un espacio de luz con diferentes recomendaciones para cada uno de los signos Bienvenidos a este espacio de luz Estén muy atentos a todas las recomendaciones que vienen para todos los signos en esta semana Pero bueno vamos a iniciar con un mensaje que me gustó mucho Y nos sale a todos Y dice ánimo Comienza y recomienza siempre No te dejes vencer de la indiferencia Si caíste levántate y vuelve a empezar Si te equivocaste párate y recomienza Si no lo logras domínate Educa tu voluntad y empieza de nuevo Pero no pierdas los ánimos jamás Entonces bueno que bonito el concepto porque a veces nos caemos Y ya decimos que se nos acabó el mundo y no queremos hacer absolutamente nada Entonces no Siempre volvemos a levantarnos y seguimos haciendo ese proyecto Eso que queremos realizar Para adelante Bueno vamos a iniciar Con los primeros signos Y vamos a iniciar con los signos del elemento tierra El signo que está rigiendo en este momento Es el signo de Virgo Entonces bueno es un signo muy lindo porque es el signo de la Virgen Y vamos a iniciar con este signo Para ver como van a estar esta semana Aspectados Bueno luchas y sacrificios para Virgo Es sacar adelante un proyecto Una meta que tiene Virgo Ya esta semana Viajes que empieza a realizar Virgo Porque también Virgo tenía planeado un viaje Mira esto habla de movimientos y viajes Cambios de casa, cambios de lugar Pero también esto habla de un proyecto que se tenía Y es un viaje que algunas personas de Virgo Tenían planeado Y que ustedes ya van a empezar a disfrutar de ese viaje Para celebrar su cumpleaños Para divertirse un poco Porque no todo en la vida es trabajo Entonces bueno Que bonito porque es un proyecto que ustedes ya empiezan a ver El mundo a favor de ustedes En todo lo que ustedes quieren realizar Manejar las cosas con inteligencia y con sabiduría Y hay armonía en el hogar Así que me gusta muchísimo Porque la calman con la pareja Con la familia Es tener mucha calma Es tener muchísima tranquilidad También capacidad de ahorro Que viene para Virgo O sea es tener la estabilidad económica Y dinero que empiezan a recoger Y bueno Manejar las cosas con inteligencia y sabiduría Evitar los disgustos Virgo O sea recuerden que para pelear Se necesitan dos Entonces bueno Mantener muchísima calma Ahora vamos Con el signo de Tauro esta semana Tauro también evitar muchísimos disgustos Porque Tauro está con la espada en la mano Entonces bueno Es una precaución que tienen en este momento Miren esto es estar ustedes con la espada en la mano Tauro Entonces evitar esos conflictos Esas contrariedades Para que todo les salga súper bien Les salga excelente Entonces eviten esos disgustos En su entorno En su trabajo Con su familia Porque veo muchísima dificultad Y esto les puede dañar muchas celebraciones O de noticias que ustedes quieren tener Miren estas son cartas Esto es algo que se puede dañar Pero tiene mucho que ver por el temperamento O la actitud que ustedes pueden llegar a tener Con la pareja mucho cuidado Porque son disgustos Disgustos fuertes Entonces bueno Tener mucha paz Mucha calma Para que todo les salga súper bien También En este momento No hay capacidad de ahorro Pero ustedes ya van a empezar A recoger el dinero Porque esto es cuando Están trabajando 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 Cosechando Ese trabajo Pero ustedes ya empiezan A recoger el dinero Esta semana Entonces bueno Muy bonitas las cartas Recuerden Esa recomendación Que les estoy haciendo Hay personas Que también les pueden estar Diciendo mentiras Que los pueden traicionar Esta semana Pero lo que les digo Manejen la calma La sabiduría Con estas situaciones Y con estas personas Para que pues No se les dañe nada De lo que ustedes Están realizando Ahora vamos Con Capricornio Como va a estar Capricornio Habla de la muerte Pero no la muerte De una persona Sino de situaciones Difíciles Por las que ustedes Han tenido que pasar Entonces ya vienen Cambios muy bonitos Para Capricornio También Capricornio Evitar estar a la defensiva También está en la muerte Pero lo que les digo La carta de la muerte Habla de situaciones Que ya mueren De cambios positivos Que vienen Evitar estar a la defensiva Capricornio esta semana Viajes que también Van a realizar Las personas de Capricornio Estos son viajes Que también vienen Para Capricornio esta semana Así que a disfrutar En familia Porque es un Veo que es un viaje De descanso De spa Entonces bueno Capricornio también Convirgo A disfrutar muy bien Ese descanso Que bien merecido Que si lo tienen Entonces genial También habla De tener capacidad De ahorro Miren esta carta El dinero que empieza A llegar Y que empiezan a recibir Y que ustedes van a poder Invertir en lo que ustedes Quieren realizar O sea que si hay La capacidad De ahorro Ciertas nostalgias Que Capricornio también Puede llegar a sentir Como soledades Como tristezas En ciertos momentos Esta semana Pero bueno Para adelante También en la parte De la pareja También habla De equilibrio Sentimental Esta semana Entonces bueno Lo genial porque es estar En paz con la pareja Y también a nivel Familiar Entonces bueno Excelente Eso sí evitar Estar a la defensiva Capricornio Esta semana Ahora vamos Con los signos Del elemento aire Para esta semana Iniciamos Con Géminis Géminis Han invertido el dinero En cosas que de pronto No eran tan necesarias Entonces bueno Esta semana Mi recomendación es Organizar bien Ese dinero Sí Porque miren Esto es dinero Que ha llegado Pero que ustedes De pronto Lo han invertido Muy mal Y que tienen que tener Cuidado Porque después Están Dios mío Yo qué hago Cómo pago esto Esta deuda Entonces Géminis Tiene que manejar Ese dinero Con muchísimo cuidado Porque el dinero llega Pero así como llega Pues se va Entonces es organizar Bien sus prioridades Para que todo Les salga Muy bien También veo Tristezas Géminis Es como mucha tristeza Como desilusiones Para Géminis Entonces bueno Recuerden que al mal tiempo Buena cara También cuiden mucho Su salud Porque esta carta Habla de precaución En la salud Es decir Que si se sienten Un poco indispuestos Con alguna Molestia Es bueno Que ustedes Asistan al médico Esta semana Por más Como decimos Por más bobo Que uno a veces vea No importa O sea Que me duele la cabeza Que me duele No importa O sea Hay que ir Al médico Porque pues es una precaución Que tiene Géminis Esta semana También Van a estar acompañados De grandes amigos De grandes personas Pero son personas Reina de vasos Y rey de vasos Habla de amigos Pero son amigos mayores Son amigos Que también tienen Un cargo mejor Mayor al de ustedes O tienen una edad Mayor Y que también Les van a dar Muchísimos consejos Porque Géminis Está actuando muy mal En ciertos momentos Con actitudes Que no están bien Géminis No olviden A su familia Hay que compartir Con la familia Más a menudo ¿Sí? Entonces a veces Dejan influenciar muchísimo Por otras personas Y esto pues puede dañar Mucho su entorno Familiar Y también Laboral Bueno Yo cuidado con esto Ahora vamos Con el signo de Libra Para esta semana Libra El ermitaño Bueno Esto es como Ustedes estar Querer como Apartaditos del mundo Libra esta semana Como querer estar Alejados Pero igual El ermitaño Pues es muy inteligente Porque el ermitaño Es como alejarse Pero es una semana En la cual Ustedes van a empezar A tomar decisiones Cambios que vienen Para ustedes Pero es alejarse Un poquito del mundo Pero es para tomar Decisiones Libra Esta semana Algunas personas Del signo de Libra La carta de la emperatriz En la posición que está También habla De fertilidad Noticias que vienen Para Libra Que pueden ser Pues ustedes Directamente O en su entorno Recibir Noticias De embarazo Para esta semana La parte sentimental De Libra Muy desequilibrada Evitar disgustos Con la pareja Porque hay como Muchos desacuerdos Hay muchas cosas Que no están bien Y que de pronto Pues eso puede dañar Un poco La relación Entonces bueno Arreglar Solucionar También veo Como cierto encierro Pero eso es como El encierro del trabajo De estar súper ocupado Si no pueden hacer Muchísimas cosas Para aprovechar Que llegue ese trabajo Y que llegue absolutamente Todo eso que ustedes quieren Realizar también En este momento Pues no hay capacidad De ahorro para Libra Porque pues ha estado Como gastando Invirtiendo en muchas cosas Libra Entonces bueno Es organizar bien El dinero Paguen las deudas Paguen todo Y por favor No se metan en más En más deudas Sino más bien Traten de organizar esto Para que puedan pagar Absolutamente todo Y que puedan tener Esa capacidad De ahorrar Para darse los gustos Que también necesitamos De vez en cuando Bueno Ahora vamos Con el signo de Acuario ¿Cómo va a estar Acuario esta semana? Acuario tiene que empezar A tomar decisiones Muy importantes Esta semana Ya les explico La carta Dos De espadas Tiene dos significados Muy importantes Uno Es empezar a tomar Decisiones Esto es decisiones Que hay que tomar Claro está Que Mi recomendación Es que si ustedes No están seguros De hacer algo Acuario Mejor No lo hagan O sea Si su corazón Si algo les dice Que mejor no lo hagan Pues es mejor Tener como Una espera ¿No? Porque si no están seguros No lo hagan Pero son decisiones Que deben empezar a tomar Y personas que también A veces les cierran el paso Les mandan como malas vibraciones Acuario De vez en cuando Como cosas negativas Entonces hay que protegerse De todo ese tipo De personas Para que no les empiece A afectar Pues en su vida ¿No? En sus pensamientos En sus decisiones Para que ustedes Puedan tomar Las mejores La mejor ruta El mejor camino Para ustedes Vienen noticias muy buenas Habla de triunfos Que también vienen Para Acuario Porque es tener Una buena noticia Recibir algo genial Y también me encanta Porque es una semana Para estar Muy espirituales Muy positivos Y me encanta Porque la carta De la sacerdotisa Habla de eso De estar espirituales De estar muy positivos Esta semana Y Esta carta Pues es estirar El dinero muchísimo La carta dos de euros Es estirar Como el maravillista La plata Acuario Porque ha gastado La plata Muchísimo Entonces hay que organizar Bien ese dinero Acuario Porque están Muy, 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 muy Muy Desordenados Con ese dinero Esta es una semana Para organizar muy bien El dinero La parte sentimental Muy bien Hay personas de Acuario Que están solas Pero se sienten Tranquilas Ahora Yo veo que los hombres De Acuario Pueden estar Como muy entusiasmados Esta semana Pueden llegar a conocer Una pareja O sea que es algo genial Y es algo que viene Muy lindo Para todas las personas Del signo de Acuario Recuerden Mi número de teléfono 751-8560 314-319-6954 Cualquier consulta Con muchísimo gusto Me pueden llamar O me pueden escribir Al whatsapp Con mucho gusto Y bueno Nos vemos Nos adelante Con los otros hijos Vamos a un pequeño corte De comerciales Pero no sin antes Conocer los hechos Ocurridos En un día como hoy 26 de agosto En un día como hoy 26 de agosto Pero de 1789 En Francia Se aprueba la declaración De los derechos del hombre Y del ciudadano Por la asamblea constituyente En 1821 En Argentina Es inaugurada La Universidad de Buenos Aires Que es de carácter público En 1910 Nace en Escopia República de Macedonia La madre Teresa de Calcuta Monja católica Enfocada en el trabajo social Y premio Nobel de la paz Para 1936 En Londres Reino Unido La BBC Realiza la primera Transmisión mundial De televisión En 1961 Birmania Se convierte En la primera República budista Del mundo Para todos los que les gusta Cuidar su cuerpo Y su salud Se encuentra en compañía De Andrés Malaber Nuestro compañero Manuel Contreras Dándonos a conocer Todo acerca Del fortalecimiento De bíceps Y tríceps Les damos la bienvenida A todos nuestros televidentes A nuestra sección De fitness En el día de hoy Nos encontramos Con el profesor Andrés Malaber Él es entrenador Personalizado De fitness Bienvenido a las comas De precus Y bueno Hoy vamos a trabajar Un tema muy importante Hablemos sobre el ejercicio Que vamos a trabajar En el día de hoy Profe Buenos días Bueno El día de hoy Me van a acompañar En un entrenamiento Que hago a mi mismo Es de alta exigencia Normalmente lo llamamos HIIT Es un entrenamiento Muy fuerte Y lo que van a ver hoy Es de la manera Que yo entreno De una manera muy pesadita Me van a acompañar El día de hoy Es una rutina Más o menos De 45 minutos A una hora Igual que las demás personas Igual que lo que han visto Anteriormente Solo que con alta intensidad Vamos a trabajar Dos grupos musculares Que es el bíceps Y el tríceps Son lo que vamos a trabajar hoy Bien Con ejercicios muy rápidos Igual De igual manera Vamos con el Tabata 30-10 30-10 Eso es lo que vamos a hacer hoy Hablemos un poco Sobre el fortalecimiento De bíceps Y tríceps Cómo se fortalece el cuerpo Bueno La manera en que lo vamos a fortalecer Hoy Y que se fortalece siempre Es la siguiente Normalmente uno debe buscar Que el músculo primero Se desarrolle Para ahí sí Empezarlo a ejercitar Como bien saben El músculo Se rompen las fibras Y él crece encima De las que ya hay Por eso Hay un crecimiento muscular Este tipo de entrenamiento Tiene un leve crecimiento muscular No es en alta No es en crecimiento Super así rapidísimo No Siempre vamos a mantener O a tener un leve crecimiento Eso es lo que buscamos Y obviamente Desarrollar la masa muscular Hablamos un poco Sobre el tipo de alimentación Que deben implementar Los deportistas Que quieren fortalecer Esta parte de su cuerpo Bueno En este caso Yo pienso que La nutrición Es el 80% De todo este proceso El 20% Es acá Pero tú puedes durar Dos horas Tres horas Y solamente estás Lastimando el músculo Un entrenamiento De una hora está perfecto Acompañado de una muy buena Dieta balanceada En este caso Si te quieres ganar Masa muscular Tienes que acompañar Las cinco comidas diarias A la hora que es De una buena proteína Eso es lo que debemos hacer Bien De una buena proteína Carbohidratos balanceados Vitaminas Legumbres Frutas Bien Todo a su debido momento Le hicimos una invitación A toda la comunidad Zipaquireña Para que lo ubiquen A usted En redes sociales Y algún tipo de número Donde lo puedan llamar Para que saquen su cita Y empiecen a trabajar Con ejercicios personalizados Claro que sí Me pueden buscar en Facebook Como Andrés Boy Training O aparecemos como Fitness Boy Training Allí también tenemos un número Lo podemos hacer por Whatsapp O pueden llamarme No hay problema Siempre estoy pendiente de él 314-479-8644 Ya tenemos un grupo De entrenadores Ya estamos tratando De expandirnos un poco más Como bien saben Llevamos dos meses Pero ha sido un boom Y ahorita Estamos tratando De buscar más gente Para acoger toda la comunidad Bueno profe Entonces nosotros Vamos a pasar A ver como es que usted Realiza estos ejercicios Para fortalecimiento De bíceps y tríceps Entonces televidentes Acompáñenos Ok vamos a empezar Con un ejercicio Para calentar el bíceps Para prepararlo Para lo que viene Para lo que reciba bien El entrenamiento Entonces en este caso Lo que queremos Es ganar masa muscular Es muy bueno Trabajar para ganar Masa muscular Técnicas como la calistenia Técnicas como la suspensión De cuerpo El TRX Trabajar con el peso corporal Llegar a controlar El peso corporal Que es lo que vamos a ver Hoy en todos los ejercicios Prácticamente Bueno Voy con otro Porque en serio Estoy calentando Y seguimos ahí Bien El siguiente ejercicio Que vamos a hacer Es otro ejercicio Que me gusta mucho Que prepara el tren superior Para el entrenamiento Prepara el tren superior Completo Para recibir Un entrenamiento óptimo Es una suspensión Perdón Es un Se me fue Es un ascenso De cuerda corto Si Hay ascensos Mucho más altos Los usan mucho En el crossfit Hacen el ascenso Hasta el techo Y vuelven Aproximadamente Cinco Cuatro metros Vamos a iniciar aquí Es un calentamiento Podemos hacerlo Un ascenso De tres o cuatro veces Cuatro repeticiones Y ahí iniciamos El entrenamiento Bueno Vamos a iniciar Recién el entrenamiento Como ves Normalmente Lo que hago Trabajo Como les decía La técnica Tabata Enfoco Tres ejercicios Del grupo muscular Como los enfoco Bueno Tres ejercicios De bíceps Tres ejercicios De tríceps Y termino ahí Listo Hago un estiramiento Rápido Por lo que se trabajó De alta intensidad Normalmente estiro De 15 a 20 segundos Y ahí termino Mi entrenamiento Cuarenta y cinco Una hora Más o menos Normalmente Voy a iniciar Con tres ejercicios Básicos Todos de suspensión Vamos acá Para el bíceps El bíceps Tiene ciertas maneras De trabajar Según como tú Pongas la posición De las manos Trabaja cierta parte Del bíceps En este caso Al girar la muñeca Cuando tú asciendes Estás trabajando Antebrazo Y luego Trabajas el bíceps Desde su punta Hasta su finalidad ¿Ve? En estos trabajos De TREX Depende de tu inclinación El esfuerzo que hagas Entre más haya una inclinación Más cuesta el ejercicio Y más trabajo Hay sobre el músculo Se involucran muchos Todo el proceso Se involucran demasiados músculos Más en este tipo De entrenamientos Tú siempre te vas a enfocar En uno El más afectado Va a ser uno Pero se van a involucrar Varios músculos Varios Siempre Vamos con el segundo ejercicio Igual es de suspensión Es un trabajo fuerte Ya que se trabaja Con todo el peso del cuerpo Los brazos reciben Todo el peso La totalidad del peso Y vamos a finalizar Con un ejercicio De tonificación Esos serían Nuestros tres ejercicios De vis Hay que aprovechar Todas las herramientas Que tenemos Tenemos los parques Tenemos las bancas Tenemos los columpios Cosas sencillas Todo se puede usar Bien Vamos acá Estas bandas tubulares En lo que más nos ayudan Es encontrar Una tonificación óptima Es muy bueno Para marcar el músculo Aquí el bíceps Se puede trabajar De varias maneras Según donde lo trabajemos Se enfoca Vamos a trabajar La cara Superior del bíceps Siempre Recuerden Siempre Lo más importante Es la posición Para no lastimar la espalda Hay que poner un pie de apoyo Hay que buscar Tener la espalda firme Contra una superficie plana Pero nunca doblarla Bien Este tipo de trabajo Se llama trabajo en pirámide Lo que vamos a hacer Es volver al primer ejercicio Así hacemos El circuito Durante 30 segundos 4 repeticiones De cada ejercicio De cada ejercicio Y finalizamos Nuestra ronda completa De 4 ejercicios De 3 ejercicios 4 repeticiones En las bandas tubulares Vamos a trabajar El tríceps Acabamos con el bíceps De igual manera Vamos a trabajar 2 ejercicios Para el tríceps De suspensión O de peso corporal Y terminamos Con una tonificación Este ejercicio Este ejercicio Requiere de mucha fuerza Abdominal Bien Es necesario Tener mucho control Que tu entrenador Esté ahí Pendiente De que tu espalda Estén en la posición correcta Porque tiene cierta dificultad Bien Entonces llega un punto Donde el músculo Encuentra su fallo Y trata de ganarte El peso del cuerpo Entonces hay que Tener mucho cuidado Con ese tipo de ejercicios Bien Mucha fuerza abdominal Genial El segundo ejercicio Que vamos a hacer Es un ejercicio Muy básico Mucha gente pues Dice Una flexión de pecho Las flexiones de pecho Según la posición De las manos También trabajan Diferentes partes del cuerpo Si Hay que enfocarlas Y hay que tener mucho cuidado La posición Siempre es la correcta Y no es tan fácil Como parece Ok Vamos con las manos En esta posición Recuerden que el cuerpo Está totalmente recto Baja uniformemente Si Baja Y así mismo sube No sube primero la cola No sube primero la espalda Sube todo el cuerpo a la vez Para encontrar menos dificultad Pueden abrir las piernas un poco Para encontrar más dificultad Simplemente la cierran Bien Y vamos abajo Recuerden La cara debe llegar Más o menos a este punto Adelante de las manos Bien Para que el trabajo del bíceps Del tríceps Si sea el bueno Los brazos siempre deben estar Junto a la espalda Para no lastimarnos Y crear más esfuerzo Luego cambiamos de mano Listo Vamos a continuar con un ejercicio De tríceps Ejercicio de tonificación Del tríceps Es un ejercicio que ustedes Pueden encontrar en su gimnasio Normalmente uno lo ve En las máquinas crossover Los ve en las máquinas Para tríceps Para espalda Si Siempre involucra Un poco de la espalda Un poco del antebrazo Pero el enfoco Es en el tríceps Bueno Recuerden La distancia de los brazos Para su óptimo desarrollo Debe llegar hasta acá En este punto El tríceps nunca descansa Siempre va a estar tensionado Y se va a trabajar mucho mejor Recuerden Siempre es importante El pie de apoyo Que la espalda Esté muy firme Muy recta Bien Y por último Terminamos con la última repetición De cada ejercicio Lo que les digo Vamos en circuito Volvemos a empezar Desde el primero Y terminamos El tercer ejercicio Recuerden Este ejercicio De ser acompañado De ese entrenador Para que vea Que la posición de ustedes Sea la correcta Y no tengamos un fallo O una lesión inesperada Como si son los brazos O una lesión inesperada De ser adelante Y no nos vemos ¡Suscríbete! ¿Listo? Terminamos por hoy Y luego de escuchar estas orientaciones físicas Vamos a escuchar las orientaciones espirituales Que nos traen en un espacio de luz Claro que sí Bueno, aquí continuamos con nuestros otros seis signos Así que muy atentos con estos signos Con las recomendaciones para esta semana Vamos ahora con los signos del elemento fuego Iniciamos con Aries Esta semana cómo va a estar aspectado Aries ¡Wow! Aries Bueno, la carta del diablo En la posición que está Habla de una precaución que puede tener Aries para esta semana Miren la carta del diablo Entonces esto es una precaución que hay Por un lado habla de robo que pueden llegar a tener esta semana Entonces como estamos mirando para evitar precisamente Entonces ojo cuando vayan a multitudes Cuiden sus cosas, sus objetos personales O también hagan el corazón cuando vayan a sacar un dinero Alguna transacción económica que vayan a realizar Así sea el recibo, no importa Pero tengan muchísima precaución Porque pues es un susto que se pueden llevar también algunas personas de Aries Ahora por otro lado también hay personas La carta del diablo con mala intención para ustedes O sea que también pueden tener como esa mala vibra Esa mala intención para las personas de Aries Como esa mala vibra, esa mala intención que hay De truncar el camino Pero bueno, cuando estamos con Dios Pues Dios nos protege absolutamente de todo Les recomiendo que se invoquen mucho Al arcángel San Miguel ¿Sí? Hay que tener mucha precaución Y este arcángel nos va a ayudar muchísimo Para que ustedes se protejan Porque pues sí, la carta de la luna habla de cosas ocultas De sorpresas que se pueden llevar esta semana Pero que no son muy agradables Ni muy bonitas La carta del colgado Habla de también tener noticias de personas del pasado Encontrarse con alguien del pasado O retornar ustedes a un sitio donde hacía tiempo no habían ido Y es volver a ese lugar Entonces bueno, es como recordar Nostalgias que también puede tener Aries esta semana Como nostalgias, como tristezas, como recuerdos Que pueden llegar a tener esta semana La parte sentimental está equilibrada Porque les digo, bueno, a veces estamos solos Pero estamos tranquilos ¿Sí? Es como un espacio, como un tiempo Que se están dando algunas personas de Aries Para buscar o encontrar esa pareja Bueno, la parte económica para Aries También ya empieza a moverse muchísimo Porque Aries está moviéndose mucho Está haciendo proyectos Está trabajando Están muchas cosas bonitas Y ya empiezan también a mover el dinero para todos ustedes Tengan cuidado con algunas amistades Que de pronto no son lo que dicen ser Aries Entonces bueno, mucha precaución Ahora vamos con Leo para esta semana Leo La carta 4 El título de copas habla de ofrecimientos que les pueden hacer a ustedes Pero la verdad yo no veo que sean muy ciertos Es como cuando nos prometen cosas Miren, cosas que nos pueden prometer Pero en esa posición que nos pueden ofrecer Pero en esa posición que está la carta puede ser mentira Algo que nos proponen que nos pueden ofrecer Pero que es mentira Entonces puede ser un préstamo O puede ser un empleo Bueno, algo así Pero que de pronto no es cierto Lo que les están diciendo O sea, eso es como para darles como Como una tranquilidad y momentánea Pero que no es cierto Entonces bueno, cuidado con esto No se crean todo lo que les dicen Caballo de espadas habla de separaciones O terminaciones que pueden llegar a tener También Leo esta semana Cuando hablo de separaciones Puede ser a nivel sentimental Pero recuerden que la parte sentimental Pues por un lado abarca la pareja Y también la familia o las amistades O sea, es que como cortar una relación Con alguna persona de su entorno De esta manera O sea, no querer tener nada con esta persona La espiritualidad muy bien esta semana Porque habla de estar muy positivos En muchas cosas Manejar el temperamento Porque también Leo Pues muy fácilmente se molesta Y entonces bueno Eso puede dañar muchas cosas Que ustedes quieren realizar Estabilidad económica Gracias a Dios Habla de tener el empleo estable De tener el dinero que va llegando Gracias a Dios Porque Caballo de Oros Habla de esto Leo Habla de tener Esa capacidad y esa estabilidad Gracias a Dios Entonces bueno Ojo con el temperamento Leo Esta semana Para que no se les dañe nada Nada, 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 nada Bueno, ahora vamos con Sagitario Para esta semana Bueno, Sagitario Esta semana Ha sido una semana Y la que pasó Pero todavía estamos como terminando La carta del mago En la posición que está Habla de muchas mentiras Que le han dicho a Sagitario Miren, la carta del mago Habla de lo mismo Promesas Cosas que les prometen Pero que han sido mentiras ¿Sí? No han sido muy sinceros Con algunas personas de Sagitario Pero Les tengo una buena noticia Ya esta semana Les salieron unas cartas Muy lindas de Sagitario Porque la estrella Habla de empezar a abrir caminos Para todo lo que ustedes quieren hacer Sale la estrella Sale As de Oros Y As de Copas Son las cartas más lindas del tarot Entonces tener Por un lado A ir abriendo caminos Hacia los proyectos Y las metas que ustedes quieren Las personas que no tienen empleo Ya va a llegar a desempleo O que están haciendo proyectos También Ya vienen As de Oros Tener muchísima superioridad Ante todo el mundo Y también As de Copas Pues habla de tener Equilibrio sentimental también Y este es un equilibrio muy lindo Porque habla de amor puro O sea algo que ya llega Pero que realmente Llega con sinceridad Llega con verdad Que eso lo estaban necesitando Mucho Sagitario Entonces aprovechen Porque ya vienen unas cosas muy lindas Vienen muy buenas noticias Para ustedes Así que excelentes Eso es que evitar Los disgustos Estar a la defensiva O sea Sepan con quién Digamos deben Enfrentarse O deben arreglar situaciones Pero con muchísimo cuidado Y precaución Para que no se les vaya a dañar Pues los proyectos Ahora vamos Con los signos Del elemento agua Iniciamos con cáncer Bueno cáncer Tranquilos cáncer Cáncer está en la lucha Ya está en la lucha Y tienen que seguir en la lucha Ya vienen cosas grandes Para ustedes cáncer Aunque no lo crean Han tenido Muchas dificultades Digamos estos meses Han tenido como ciertos Antibajos cáncer Miren estos Esperaron una noticia De algo Pero todavía está Un poquito quieta Ya va a llegar No se preocupen Porque han tenido Mucha dificultad Pero ustedes tienen Que seguir luchando Para que todo les salga Súper bien También hay decisiones Que tienen que empezar A tomar cáncer Cambios Para que esos frutos Se vean O sea eso que ustedes quieren También hay que empezar A mover cositas Tocar puertas Para que ustedes Empiecen a ver Esos cambios A ver los frutos De lo que ustedes Quieren ver Y lo que les digo No se preocupen Que miren Ocho de oros Hablan ya De empezar A trabajar Fuertemente ¿Sí? En los proyectos Que ustedes tienen Y empezar A recoger dinero Quiere decir Que ya la parte Económica Empieza a estabilizarse Ojo con locuras Cáncer Porque la carta del loco Habla de locuras Que se pueden llegar A cometer Esta semana Pero que no son locuras Muy buenas Entonces bueno Tengas mucho cuidado Mucha precaución También algunas personas Del signo de cáncer Me marca Fertilidad Y embarazo Pueden ser ustedes O en su entorno Noticias que pueden haber De un bebé Que puede llegar A la familia Que bonito Porque ellos son Ángeles Que Dios nos envía Aquí A esta tierra A este mundo Que lindo Bueno Ahora vamos Con Scorpio Para esta semana Bueno Scorpio A ponerse las pilas ¿Sí? No somaticen Los problemas No los somaticen Porque entonces Se van a enfermar Y no van a hacer Absolutamente nada O sea Que Scorpio Que eso es tener Arrepentimientos Por todo lo que hacen Lo que dicen Sentirse mal siempre Y no Scorpio Y no Scorpio No tiene por qué sentirse así Todo tiene solución ¿Sí? Tomen las decisiones claras Y ustedes no están enfermos Créanme que no Lo que pasa es que Se llenan como de mucho negativismo Y esto pues daña Daña muchísimo Tengo la armonía En ustedes Entonces más bien Pónganse positivos Póngale mucho ánimo A las cosas Y verán Que a ustedes Les va a salir muy bien La parte económica Está inestable ¿Sí? Porque es que ustedes También deben hacer cambios Algunas personas de Scorpio Deben cambiar de empleo Deben mejorar Porque es que esto es Como estar estancado Scorpio En un mismo lugar Pero que no se ve El progreso Entonces yo les recomiendo Que esta semana Analicen y cambien de ideas Para que ustedes puedan mejorar Esa parte económica Porque los veo muy inestables Ahora también Compartan más con el mundo Porque también viven Como muy apartados Muy alejados del mundo Entonces no Disfruten el mundo Disfruten con la familia Con los amigos Porque también Su parte sentimental Está desequilibrada Entonces mucho cuidado Scorpio Empiecen a hacer Esos cambios positivos Pónganle ánimo a la vida Ganas a la vida Porque para eso Dios No la dio Scorpio Entonces bueno Ser positivos Y a sacar esas metas Adelante Vamos ahora Con el signo de Pisces Esta semana Pisces también Esto ya La carta no de copas Habla de tener opulencia Habla de tener opulencia Y tener mucha calma También Eso es estar como en un momento Esta semana Como de mucha tranquilidad Miren No de copas Es estar tranquilos Estar en armonía Estar relajados Estar muy tranquilos Pisces O sea que bueno Que bonito De por sí que Pisces Es un signo muy tranquilo Y de mucha calma Pero eso es como estar Allá en relax En relajación Y también Pues Tener esa calma Tan bonita Tener precaución Con la salud Esos y Pisces Porque también veo Como cierta dificultad En la salud Precauciona Magas en un chequeo médico También estabilidad económica Muy buena Porque miren Esto es tener capacidad De ahorro Pisces Me encanta esta carta Porque es sentarse Uno en los oros Pero es disfrutar También De ese dinero No es solo Pues las prioridades Sino también Disfrutar De eso que ustedes Han ahorrado Y Darse esos gustos Que a veces necesitamos Porque es una motivación Para la vida Vienen triunfos Muy lindos También para Pisces Y también Veo La parte sentimental Equilibrada Para Pisces Van a estar También acompañados De su pareja De su familia Y estar como Con muchísima Calma Muchísima Bueno Armonía Que bonito esto Para todos los de Pisces Bueno Acá terminamos Con estos signos Recuerden mi número De teléfono 751 8560 314 319 69 954 Para consultas Privadas Con muchísimo gusto Me pueden llamar O escribir al WhatsApp Con mucho gusto Igual Yo les tengo Un precio Súper especial Para todos ustedes Dios los bendiga Y ya para ir culminando Con este Maga 5 Nuestra compañera Catalina Rosso Nos acompaña En nuestra nueva sección El desparche Allí usted podrá conocer Qué hay para hacer Este fin de semana Gracias por ver el video Bienvenida a toda nuestra comunidad zipaquireña a una sección de El Desparche, me encuentro con Leonardo Chiribí, él es el director de las escuelas de formación de acá de Zipaquira y nos va a contar de qué se tratan y qué ofrece a nosotras nuestra comunidad zipaquireña. Bueno, muchas gracias Catalina. Sí, las escuelas de formación artística y cultural del municipio son una oferta de formación del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, donde las personas, los ciudadanos zipaquireños pueden encontrar espacios de formación para el aprovechamiento de su tiempo libre, formación en arte, en música, danzas, teatro, artes plásticas, audiovisuales, inclusión, bueno, en fin, un sinnúmero de actividades culturales que pueden aprovechar aquí en el Centro Cultural Casa del Nobel Gabriel García Márquez y en algunos lugares donde también hacemos presencia como salones comunales e instituciones educativas públicas. Bueno, nosotros como zipaquireños, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer para vincularnos a todas estas escuelas de pronto que nos están nombrando? Bueno, muy bien, pues nosotros aquí hacemos una oferta de cursos de artes, como ya lo dije, las personas pasan aquí al Centro Cultural y diligencian un formato que vale la fotocopia, 100 pesos, y hacen un requerimiento, qué gusto tienen frente a lo que ofertamos, nosotros pues en este momento llevamos 7 meses ya trabajando de este periodo de gobierno, revisamos la disponibilidad de cupos, los horarios, los profesores, y les hacemos pues una oferta para que ellos vengan y hagan una inscripción formal y ya puedan acceder a estos cursos. Bueno, nosotros hablábamos ahorita, pues antes de grabar, de la descentralización del Centro Cultural como tal, ¿esto de qué se trata? Bueno, el tema es que nosotros en un municipio tan grande, pues procuramos que muchas personas tengan acceso a estos espacios, entonces aquí en el Centro Cultural Casa del Nobel tenemos una oferta completa de lunes a sábado, pero además nuestros formadores están yendo a algunos salones comunales, que son un poco distantes del centro de la ciudad, y pues allí ofrecen algunos espacios de formación, en artes populares, en música, en artes plásticas, en teatro, y además en este concepto de desconcentración también estamos viendo algunas instituciones educativas públicas, para que los niños allí en su jornada escolar también tengan un contacto con el arte a través de lo que ofrece el instituto. Bueno, y por último ya para terminar nuestra sección, una invitación muy cordial pues a todas estas personas que aún están como pensando en el plan que van a hacer, para que por favor se acerquen acá a la Casa Nobel Gabriel García Márquez, y escojan entre las múltiples opciones que tenemos. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias, pues nosotros seguimos haciendo la oferta, y pues esperamos que los ciudadanos que se animen y quieran aprovechar su tiempo libre aprendiendo a tocar un instrumento, pues que se acerquen, procuraremos pues atenderles su necesidad, y pues invitarlos también a que hagan parte de nuestras muestras culturales, que continuamente se están ofertando a través de la página del instituto, también a través del Face del instituto, para que estén en contacto con nosotros, y asistan y nos acompañen pues a todo este movimiento cultural que se está trabajando fuertemente aquí desde nuestra Escuela de Formación Artística. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en una sección más de El Desparche, nos vemos la próxima semana con otra nota. Y de esta manera finalizamos con State Magazine, espero que haya sido de total interés y de agrado para todos ustedes allá en casa. A continuación no se pierda el programa El Espacio de las Mascotas. Ya nos vemos. El Espacio de las Mascotas